Ninguna mujer, pero sí muchas androides. Descubre todo lo que unas ciber marionetas pueden hacer. Pensar, sentir, aprender y enseñar. Cyber Marionettes Jail. Ahora la pregunta es, ¿algún día llegarán a ser como mujeres de verdad? Cyber Marionettes Jail. Pero, a la noche, en Locomotion. Dave es un plomero. Su vida gotea miseria. Y cada gota derrama sueños en los que eres superhéroe. Pero, si el sueño fuese real... Esta primitiva planicia es todo lo que es real. El otro mundo es un sueño donde estamos atrapados. La historia de un mundo de realidades imaginarias donde la miseria es la gloria. Y los miserables, la realeza. De Max, en las noches de Locomotion. 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 Locom cotton. Gracias por ver el video. 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 ¿No? ¿Pan? 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 ¿No? ¿Pan? 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 Solo es posible, si no lo hagan. ¿Estás malo? ¿Eso es un hombre? No, no lo hagan. No hay que ser el enemigo, es el boss de la mafia. ¡Ah, lo hagan, señor! Seguro para el servicio. Todo es 50 litros. Para el gasto. ¿Eso es suficiente? ¿No? El酒 es 20 litros. El área de la casa es 15 litros, ¿no? Es el precio de la cantidad de cáncer. ¿Há? Bolto, si no te pierdas de aquí, no te pierdas de aquí. No te pierdas de la casa, no te pierdas de aquí. ¡Adiós, todos! ¡Pues, por favor! ¿Qué? ¡Puedes prepararte de 500,000 litros! ¡Puedes un poco! ¡Volt, no te pierdas de la cara! ¡No, no, no! ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Quién decidió? Todos. ¿Quién? ¿Quién? Desde el tiempo. ¿Pero qué? ¿Cómo se conoce eso? Solo a la vez que no vete. ¿Era? ¿Era? ¿Entendido? ¿Sí? No te pierdas el cuarto. El cuarto es el cuarto. Así es. Pero hay algún otro lado, ¿no? ¿Tienes un truco? ¿Cetsuna? ¿O dos? ¿Tienes un trabajo? Hay algo, ¿verdad? No se puede dormir. ¿Sabes lo que ese hombre? ¡Cruz! El día de hoy ha terminado. Vamos a jugar. No sé qué había, pero... No es una habilidad especial. 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 ¡No te pierdas! Todos los seres humanos son malos, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Creo que es un buen equipo. Vamos a disfrutar de los jóvenes. Vamos a disfrutar de los jóvenes, ¿verdad? Vamos a disfrutar de los jóvenes. ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Ay, ese hombre nos nació el Es un coño de ahorita en el marxo Es una breaking en castidad con $1,000,000 Es un gran sacrificio Es lo saludo ¿Hab improving whichonia? El Los que lento de la digitales virtuales son todos estos Bellos sonjas No es nada que sepa que no sepa. Pero era una vez que era una persona platonic. Como un hombre como un hombre, me hacía el patrón. Cuando me hacía el maldito, me hacía que me había cambiado. ¿Se ha detenido el rey? ¿Se ha detenido? ¿Se ha detenido? ¿Se ha detenido? No se puede ver, pero no es un pepente. Es muy triste, pero no me ayudará a mi profesor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!